Música Jueves de la quinta semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículo del 24 al 30 En aquel tiempo Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro Entró en una casa pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí Pero no pudo pasar inadvertido Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro Se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies Cuando aquella mujer, una siria de fenicia y pagana Le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija Él le respondió Deja que coman primero los hijos No está bien quitarle el pan a los hijos para echarse a los perritos La mujer le replicó, sí señor Pero también es cierto que los perritos debajo de las mesas comen las migajas que tiran los niños Entonces Jesús le contestó, anda vete Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama Y ya el demonio había salido de ella Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús A Marcos que evangeliza en medio de paganos le interesa subrayar La actividad de Jesús entre los no judíos Los planes misioneros de Jesús contemplaban en una primera etapa La evangelización del mundo judío Sin embargo, una mujer pagana por su religión y sirofericia Por su nacionalidad Con una fe sencilla y firme Logra que Jesús cambie sus planes Permitiendo que la novedad del evangelio también llegue a la casa de los paganos La mujer llama a Jesús Señor Conociéndolo no solo como Salvador, sino como Dios La expresión perros era común entre los judíos para referirse a los paganos Un ejemplo más de la opción de Dios por los oprimidos, los relegados Ella es una mujer extranjera, ilegal Pero con una gran fe Y podía esperar la bondad de Dios en las palabras de Jesús Lo que provocó el milagro fue lo que dijo la madre Que fueron unas palabras de tanta humildad Y de tal bondad Que ahí mismo se modificó la actitud de Jesús Y él expulsó al demonio Este evangelio nos muestra que en el judaísmo existía El convencimiento de que los judíos Eran los preferidos de Dios Aunque la salvación alcanzaría también en segundo lugar A los demás pueblos Jesús educado en la cultura y en la religión de su pueblo Participaba de estas ideas Pero la humildad y la bondad de esta pobre mujer extranjera Fueron más fuertes que cambió a Jesús Jesús tiene claro que ella pertenece a los escogidos del reino Marco nos hace ver que Jesús no es tan solo el Mesías esperado de Israel Sino el salvador de todos los hombres Unos creen en el poder de Jesús No aceptan tan fácilmente su negación Al contrario la usa para persuadirlo Mientras que los judíos despreciaban la gracia de Jesús Ella se conformaba con las migajas Gran enseñanza es en este pasaje Por un lado no despreciemos la gracia que Dios nos ha dado En nuestros bautismos Y tener como Dios a Jesús Por otro lado no nos demos por vencidos en nuestras peticiones Sobre todo si somos capaces de reconocer con humildad lo que somos Unos pobres pecadores No sabemos que nos dará Pero de seguro no nos dejará marcharnos con las manos vacías Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones